Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio la profesora Celia Borgat, que nos viene a platicar sobre un curso presencial de sanación que se ofrecerá en Ciudad Obregón los días 13 y 14 de mayo. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Sí, es un curso en el que van a aprender técnicas de sanación. Esto se refiere a técnicas de manejo de nuestra energía para equilibrarnos, limpiarnos, aclararnos, sanarnos a nosotros mismos y también aprender a sanar a otras personas e incluso también a larga distancia. Van a aprender también otro tipo de técnicas para, en el día a día, como interactuamos con otras personas, no quedarnos con las energías de otras personas y fundamentalmente también para deshacernos de patrones de creencias y de emociones negativas que finalmente son lo que determinan las enfermedades. En ese sentido, ustedes estarán ya para el siguiente mes allá en el sur de Sonora ofreciendo esta importante actividad y sobre todo comentamos ahorita en la pausa de que todos somos energía, ¿no? Todos traemos de alguna u otra manera alguna carga especial, alguna energía, algunas personas que con solo verlos o verlas ya nos contagian y nos dan la alegría. Entonces, platíquenos un poco más acerca de esto, de cómo nosotros podemos tener este tipo de cargas de energía. Lo que sucede es que realmente nosotros somos energía, como platicamos en el corte. Nosotros somos una pelota de luz, una pelota de energía, somos conciencia. Somos un ser de luz, un ser de conciencia, un ser de energía habitando un cuerpo. Tu cuerpo es tu vehículo y a través del cual tú te mueves en esta realidad, manejas tu cuerpo y creas, porque todo el tiempo estamos creando, somos seres creadores. Entonces, hay un proceso por medio del cual nosotros creamos cualquier circunstancia de nuestra vida, incluso salud o enfermedad. Y esta situación que me dices, bueno, a veces vemos a una persona y la vemos así como medio cargadita, hay otra persona que es como más... O a veces es todo lo contrario. O a veces es todo lo contrario. Realmente quedamos así muy chicopalados. Sí, como chicopalados o una persona muy alegre también. Bueno, eso es la calidad de su energía, la calidad de la información que guarda en su conciencia que determina también su nivel de conciencia. Sobre todo actualmente, profesora, con este asunto que andamos muy apurados en el día a día, estresados a veces desde temprana hora y ya eso nos va determinando toda nuestra jornada. Entonces, mediante las técnicas que ustedes realizan, las actividades, esto puede enfocarnos a tener una... en causar mejor nuestra energía. Por supuesto que sí. De hecho, esta es la idea, que realmente volteemos a vernos a nosotros mismos y que aprendamos qué somos, cómo funcionamos y cómo podemos gestionar nuestra energía para mantener una fuerte energía de fuerza vital, mantenernos en equilibrio, mantenernos en balance y también no estar tan afectados por las interacciones con los demás. A veces a las personas, las saludamos, un simple buenos días, cómo te va, cómo estás, ya puede cambiar mucho la experiencia de las otras personas, ya le podemos cambiar el día. Así es. Esto también depende mucho. Está muy determinado por las programaciones o la información que recibimos nosotros en nuestros primeros seis años de vida. Los primeros años de vida son determinantes en la vida de cualquier persona porque nosotros como niños estamos viendo, absorbiendo e imitando la información de las personas alrededor, principalmente de papá y mamá. Y es ahí donde esta información queda a manera de programación. Y es por tanto, por lo que una persona puede interpretar una experiencia de una forma y otra persona, la misma experiencia, interpretarla de otra manera porque aprendemos patrones emocionales en la infancia también. Y los patrones emocionales, ya sea miedo, enojo, culpa, tristeza, muchas veces creemos que así somos, nos sobreidentificamos con estas emociones cuando en realidad no somos así, aprendimos. Entonces, todos estos patrones emocionales que de una u otra forma nos afectan en nuestro diario vivir pueden ser desarmados, pueden ser desprogramados a partir de la energía porque a partir de la energía es donde empieza a gestarse cualquier situación o circunstancia que vivimos en nuestra vida. Es adentro, no afuera. Nosotros generalmente tratamos ya los síntomas o ya los efectos del manejo de nuestra energía, del manejo de nuestra conciencia. Y que esto viene a determinarse muchas veces en enfermedades, son problemas o situaciones en la vida. Pero en realidad somos nosotros mismos teniendo una creación, creando nuestras vidas. Momento a momento. Perfecto. Para las personas interesadas y que se programen para el siguiente mes, ¿dónde los pueden contactar para tener el acceso y tener más información sobre el programa? Bueno, el curso de sanación, donde van a aprender las técnicas de sanación y es un curso de dos días, van a aprender una serie de técnicas. Pueden comunicarse al 6621-430192, 6621-430192 y ahí les van a proporcionar toda la información vía WhatsApp. Perfecto. ¿Algunas otras zonas donde han estado, en otros estados, en otros países? Bueno, esta escuela tiene presencia en diversos países. Estamos en Chile, estamos en Perú, aquí en México. Y, bueno, después de aquí, de Hermosillo, Ciudad Obregón, voy a Ciudad de México, Monterrey y otras ciudades. Perfecto. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito en esta actividad que van a estar realizando. Ahí nos comento para estar al tanto de cómo les he estado. Por supuesto, y como siempre, invitados, por supuesto. Muchas gracias. Claro que sí, las puertas siempre abiertas de Telemax. Para ustedes agradecemos a la profesora Celia Borgat por haber estado con nosotros y platicarnos sobre este curso de sanación en el siguiente mes de mayo, el 13 y 14 de mayo. Muchas gracias. Gracias.